Bueno, nosotros como aquí la propuesta de un servidor es que este gobierno sea un gobierno de alto desempeño en el cual se generen los recursos o se bajen los recursos de los programas que hay tanto de gobierno federal pero aún así también que se bajen los recursos y que se hagan convenios con empresas ya sea Nike, ya sea Adidas, Gatorade, Coca-Cola, Pepsi para que esas empresas que son socialmente responsables puedan aportarle al municipio esto es, bueno, si hay una cancha que está en mal estado, pues que al municipio no le cueste nada y esa cancha pueda ser trabajada, pueda ser, leen una manita de gato a esa cancha y pueda ponerse en funcionamiento siempre y cuando la empresa que lo haga, un ejemplo, Coca-Cola que esa empresa la restaure y pues tenga ahí su marca, ¿no? Municipio de Guadalupe, Coca-Cola y se trabaje al momento de que estas canchas pues no le van a costar un solo peso al ayuntamiento, sin embargo van a estar funcionales y pues se va a apoyar también al deporte y se va a activar a la gente de las colonias reduciendo así los índices de criminalidad también, los índices de los muchachos que no pueden hacer otra cosa porque no tienen los espacios necesarios entonces a eso me refiero con el gobierno de alto desempeño los recursos que da también la CONADE, bueno, también se podrán sumar pero es muy importante los recursos que puedan salir de otras empresas estamos hablando de las empresas que han llegado recientemente también ir a buscar a Ayusa, ir a buscar a Sams, ir a buscar a Soriana que son empresas que pueden aportarle también inclusive a la educación hay escuelas que piden ahorita apoyo para pintar, para restaurar canchas bueno, esas empresas lo hacen y nos apoyan y al municipio no le costaría, solo tendríamos que hacer la gestión ese es un punto en el que nos vamos a enfocar este año para poder hacer un gran trabajo aquí en la regiduría y al municipio no le costaría